Música ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! Muy bien, lleno de poquialmo y de ánimo y de la esperanza de los chihuahuenses que va consolidando este proyecto cada día más fuerte ¿Qué enfoca fundamentalmente en consolidar el desarrollo de esta región? Mioqui tiene todo para hacer un potencial de desarrollo de valor agregado la actividad primaria de la agricultura, sobre todo de que esté alojado, la organización de los productores en productos muy importantes como Chile en productos elementales que nos pueden traer mayor rentabilidad en el ingreso ¡Vamos César! ¡Vamos César! Concretar la planta cerretera que es una inversión planeada y que generará sin duda un dependiente no sólo en el empleo directo sino en la producción de los insumos que esta misma planta requerirá como es la semana no sólo en el empleo directo alpein ojo ídol e y